Los youtubers de Roblox son personas extrañas. Algunas veces, se meten en problemas y en otras veces se meten en peleas porque sí. ¿Pero qué es Roblox? Ya de esto he hablado en un video anterior, pero lo volveré a explicar. Roblox es una plataforma de videojuegos en línea y un sistema de creación de videojuegos desarrollado por Roblox Corporation que permite a los usuarios programar y jugar juegos creados por ellos mismos o por otros usuarios. De ahí que sea una comunidad super masiva de internet, la cual la mayoría se consorta por menores de edad. De ahí que también, salga el nicho del término Bloxtuber. Al paso del tiempo, estos tipos de usuarios han sabido llamar la atención de una manera demasiado peculiar, y algunas veces llaman la atención por cosas turbias. Hola que tal, mi nombre es Edric TV, y quiero darles la bienvenida al, Top 5 Youtubers de Roblox más escandalosos de la plataforma. Así que sin más, toñen una bebida y sus palomitas, que vamos a comenzar. Para quien no conozca a este viejo clásico se lo recuerdo. Android Facito, es un Youtuber mexicano ampliamente conocido por sus videos de Ganeplice, trucos y tutoriales de distintos videojuegos como Garena Free Fire, Minecraft, Clash Royale y Roblox. Este último es el videojuego que sube mayormente. Android Facito ha sido criticado por la mayoría de las personas en la comunidad hispanohablante de Roblox. Una de las razones principales es por el abuso del ClickBite, rogo de ideas de otros Youtubers y fingir dar Robux. También es conocido por sus múltiples miniaturas, que instan al ClickBite, pero parece no importarle las críticas, a pesar de que muchos lo han tachado de ser un estafador y un hipócrita. A pesar de dichas acusaciones, parece no importarle, actualmente sigue activo en su canal de Youtube. ¡Suscríbete al canal! 5. En Noruega Lisa Gaming Roblox, es un canal de Youtube que se dedica a lo mismo de su nombre, o sea los Ganeplice o cosas relacionadas a Roblox. También es conocida por provocar la ira de la comunidad de Roblox con videos reaccionarios y ataques personales. Sus escándalos en la comunidad han sido muy peculiares, algunos graves y otros no tanto. La primera vez que esta chica, se hizo escuchar en la comunidad de Roblox, fue por su video borrando casas de Bloxburg con música acelerada, lo que obvio causó que la banearan de Bloxburg. Muchos Youtubers y también la comunidad de Roblox la repudiaron por ello, su defensa fue un odio. Porque literalmente hizo todo lo contrario a defenderse, sino que aumentó la llama y ahí empezó el nacimiento del culto de odio hacia ella. Habló mal de la religión, y muchas personas tanto fuera como dentro de la comunidad de Roblox, la odiaron masivamente. Solo hasta que llegó la controversia con Parlox, en el que se afirma, que Lisa junto a otros implicados distribuyeron contenido de menores. Esto derribó en que su canal, fuera en picada y que abandonara su canal en Youtube. Actualmente todos sus canales, están inactivos. Es difícil con exactitud decir, que hizo Bellate Wolf, para explicarme un poco. ¿Quién es esta chica? Pues bien, llamada con distintos nombres a veces Evan O'Leila, es una gachatuber estadounidense que es una antigua jugadora de Roblox. Decir que ha hecho durante el trayecto de su carrera simplemente es quedarse corto. Principalmente, porque es muy temperamental, no sabes con qué te puede salir si la criticas. Hace vídeos provocadores de ira en los que se burla de los militares, la religión y otros influencers en internet, con el fin de enfadar a los demás. Tuvo una pelea con el youtuber Tirecord Slol, que le sacó en cara todo lo estúpida que era, por sus vídeos blasfémicos. Bella junto a sus suscriptores empezaron una guerra, enviando amenazas de muerte entre comunidades. Otras escándalos mencionan que ella, expuso el número de un menor de edad al público, lo que obvio provocó que la familia recibiera acoso masivo. Gracias a ella, se victimizó diciendo que ella no fue la responsable de filtrar el número, pero esta teoría se desvalijó cuando mostraron evidencias. Se hizo pasar por alguien en una cuenta falsa. Todo esto hasta que se dio con el número de teléfono de su padre, y hablaron con él, lo que hizo que la castigaran detrás de las llamadas, ya que el padre se mostraba catatónico ante las acusaciones contra su hija. Tiempo más tarde, la doxearon y no tuvo otro reparo que borrar su canal. Actualmente está inactiva en una cuenta de respaldo que tiene en TikTok. Julius Kolesv2 Era un infame youtuber y también desarrollador de Roblox, que era conocido por crear el controvertido juego ABA Family in the Town of Robloxia. Que era una copia de Welcometo de Town of Robloxia de un Dev2. La mayoría de los vídeos están llenos de blasfemias dirigidas a sus enemigos, así como de diatribas. En otros, niega todas las acusaciones de que copió el Cometo de Town of Robloxia y habla de ciberacoso, que algunos ven como un intento de llamar la atención y engañar a los demás. Muchos de sus vídeos fueron eliminados poco después de ser publicados. En el pasado, había hecho un vídeo en el que afirmaba que no eliminaría más vídeos, pero desde entonces ha eliminado ese vídeo y muchos otros más. El 2 de octubre de 2015, subió un vídeo titulado Yairik Kassel Died, un vídeo que celebraba la muerte del cofundador de Roblox, Eric Kassel. El vídeo también contenía amenazas de muerte contra el personal de Roblox. También ha hecho vídeos en los que acusa falsamente a personas de acoso cibernético y se echa agua en la cara para simular que llora. Actualmente, su canal está inactivo por el masivo odio que recibió. Actualmente, su canal está inactivo por el canal de Roblox, y su canal está inactivo por el canal de Roblox, y su canal está inactivo por el canal de Roblox. Quizás una de las historias reales sobre anécdotas de encuentros de Grooming que fueron demasiado lejos en Roblox. Quizás esta sea una de ellas, a ver. Muy pocos en la audiencia sabemos lo sucedido con Arnold Castillo, mejor conocido en el juego como Dr. Rofagnik. Anteriormente, éste había sido acusado o mejor dicho amenazado de una demanda, por la mismísima SEGA. Muchos lo conocen por esta polémica, pero lo que no muchos no saben, es que sus altercados avanzarían mucho más allá. Se filtraron unas conversaciones de Dr. Rofagnik, que mantenía una relación con una menor de edad en Discord, e incluso le instaba a dejar su hogar e irse a vivir con él, en cierto lugar de Estados Unidos. Desafortunadamente, lo logró. Cubrió todas las evidencias y llegó el día en el que secuestró a la menor. A la cual engañó en Discord. La madre de la niña de 15 años, pidió ayuda al cuerpo de la Policía Federal o en sencillas palabras, al FBI. Arnold fue encontrado y arrestado por el FBI y condenado a 15 años de prisión federal. Roblox se pronunció ante el caso, con una disculpa y que intentarían mejorar la seguridad. Pero esto parece no mejorar porque cada día, más se presentan más casos de Grohominisecuestro, en esta plataforma para niños. Algo que Roblox intenta callar con dinero, para no arruinar la fama de su plataforma. Y bueno banda esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, muchas gracias por el apoyo que me han brindado estas últimas semanas. De veras que se los agradezco bastante banda, ya para no alargar tanto el final del video, no olviden darle a like, dislike, suscribirse o desuscribirse o denunciar. Edric TV se despide, hasta pronto panas. ¡Gracias!